Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y al Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Señor, te adoramos y engrandecemos tu nombre. Te damos gracias porque es un gozo poder llegar a tu casa, Señor, para adorarte. Queremos en esta noche honrarte, levantar nuestra voz, Señor, para dar a tu nombre la gloria y la honra que solamente tú mereces. También queremos ser bendición. Queremos, Dios mío, que cada alabanza, cada adoración nos lleve a tu presencia y cada adoración y cada alabanza sea de ministración a nuestra vida, a nuestros corazones. Queremos que tu Espíritu Santo tome el control como hasta ahora lo está haciendo y que tú sigas haciendo esas cosas lindas y hermosas. Háblanos, minístranos y permite que también nosotros podamos ministrarte por las alabanzas. Gloríficate, bendice cada hermano que hasta aquí hemos llegado. Los que vienen del camino, traelos con mucha bendición para poder juntos honrarte y adorarte como tú mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, que bueno es el Señor, que bueno es Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Hemos venido a alabarle, hemos venido a glorificarle. El Señor está en este lugar. ¿Usted lo cree? Pues levante su mano en esta noche y dígale como el salmista. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y así como dijo el salmista, te pido yo en esta noche que tú también digas, que no importa cuál pensamiento pase por tu mente. Imagina el salmista escribiendo sin haberse perdonado, sin haber llevado sus cargas ante el Señor, sin haber también perdonado a sus enemigos del pasado. Pero el Señor está aquí para sanar. Y no estoy hablando de la sanidad corporal o física, también estoy hablando de la interna. Así que póstrate ante el Señor, haz un beret delante del Señor en esta noche y grandes bendiciones tendrás hasta que Él venga. ¿Cuántos pueden alabarte? ¡Aleluya! Saca este momento para adorar al Señor. ¡Aleluya! Si tu corazón, si tu vida está agradecida, no por los favores y las misericordias, sino por la salvación de nuestra alma y el perdón de todos nuestros pecados. ¡Aleluya! 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 Un Señor está en este lugar Un Señor está en este lugar Un Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para mirar Para roger toda obra de maldad Para sanar, para mirar Mi alma Para sanar, para mirar Para roger toda obra de maldad Para sanar, para mirar Mi alma El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para mirar Para roger toda obra de maldad Para sanar, para mirar Para sanar, para mirar Para sanar, para mirar Para roger toda obra de maldad Para sanar, para mirar Mi alma Mi alma Mi alma El Señor está en este lugar Mi alma Mi alma Gloria a tu nombre, Señor El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Que te mata de los que su vida De modo que te dé su mesa Con venancia Para sanar, para vivir, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vivir, viva su alma Y el Señor está en este lugar Para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vivir, viva su alma Para sanar, para vivir, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vivir, viva su alma Para sanar, para vivir, viva su alma ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!